Saludé a los dos y le dije al Conejo Ponce, sentado en la barra, dame una botella de coñac, Génesis Extra, y digo dámela, porque me la vas a regalar. El Conejo me dijo, con mucho gusto Gonzalo, y si quieres dos, llévate dos. No, le contesté, con una tengo. La abrieron y le empezamos a tomar Iglesias y yo, pues Ernesto, aunque tomaba, esa noche no quiso beber nada para cuidarme. Cuando le habíamos bajado a la botella a una tercera parte, nos fuimos al Hotel Guardiola, en la calle de Madero, donde tenía un cuarto con nombre supuesto. Ahí nos encerramos Iglesias y yo, y le conté del que había quedado guardiado en la calle de Acapulco. Como a los tres días empezaron ataques periodísticos contra mí, por la muerte de aquel gigoló. Después los ataques fueron abiertos, pero siempre anónimos, alimentados por los serranistas que estaban en plena campaña contra el obregonismo, y después más y más injurias, pero siempre anónimas. Nunca se me acusó por nadie que fuera responsable. Yo, después de la toma de posesión del general Cedillo, vine a México y me presenté en la Cámara de Diputados, y renuncié a mi fuero para que me juzgaran. Nadie me demandó en ningún tribunal, ningún juez me citó. Fui a la tribuna y dije que con motivo de esos ataques anónimos, me consideraba sin fuero para ese caso. Mientras fuera diputado, pero nadie me acusó legalmente. Ahora voy a decir quién era el difunto. Se trataba de un estudiante fósil, es decir, no estudiaba. Era un macro. Traía buen automóvil, producto de sus vergonzosas explotaciones. Se llamaba Fernando Capdevil, y su padre era también Soteneur. Y el chulo heredó sus habilidades y seguramente sus consejos. Capdevil, el viejo, se metió con la señora esposa del ingeniero Felicitos Villarreal, ministro de Hacienda de la Convención, a la que robó despiadadamente después que deshizo el hogar de don Felicitos. Se metió después con la señora Elena Carrillo, viuda de Cataño, con cuña de Adolfo Ruiz Cortines, de su primer matrimonio, a la que también explotó y robó. De raza le venía el calco. Yo tenía dos años de divorciado y no tenía por qué pensar en llevar a cabo esta venganza, porque la causante de estos hechos vivía en el extranjero y yo no sabía ni una palabra de ella, ni quería saber. Dice un viejo adagio ranchero que el pez muere por la boca y eso es lo que le sucedió a este vividor con ayuda del chismoso Lolo Lavanzat. A Lolo Lavanzat lo echaron fuera de mi escolta mis ayudantes. Como tenía muchos enemigos y lo vieron de capa caída, lo mataron en Reynosa, Tamaulipas. Los alborotos que me hicieron un grupo de estudiantes fueron movidos por los serranistas. Me platicaba años después el Tlacuache, licenciado César Carizurieta, que él fue el líder de ese movimiento por hacer alboroto y porque era serranista, pero que a Capdevil lo despreciaban los verdaderos estudiantes porque sabían que él no era auténtico y como tenía éxito de padrote, les presumía mucho a los estudiantes pobres. Hubo un grupo de estudiantes muy numeroso que encabezaba el pasante de derecho, Miguel Alemán Valdés, hijo de mi amigo, ya para entonces muerto, general Miguel Alemán, que cuando se trataban estos asuntos en la cámara, donde yo me defendía sin que nadie me acusara formalmente, que iban a aplaudirme y a vitorearme y en tumulto salían rodeándome de la cámara. Por lo que respecta a los maestros músicos, Miguel Lerdo de Tejada, Tata Nacho, Esparza Oteo y Mario Talavera hicieron declaraciones contraatacando a mis enemigos y testificando que ellos habían estado conmigo en el teatro hasta después de la una de la mañana y el individuo falleció como a las diez de la noche. Bueno, bueno, a lo hecho pecho. Después de estos acontecimientos me trasladé a Tamuín en tren, pues era la única forma de viajar en ese tiempo. En el pullman le regalé el pistol que recuperé a una señorita que me acompañaba y como a la sazón había pegado un ciclón en la huasteca, ríos y lagunas estaban muy crecidos y al pasar el tren en Tamazopo frente a la laguna que lamía los rieles del ferrocarril, saqué la pistola que recuperara y con todas mis fuerzas la arrojé al agua. A esa misma laguna había arrojado dos años antes con toda la fuerza de mi brazo y corriendo el tren, la pluma fuente de oro con que había firmado ese fracasado matrimonio. Más tarde, de Tamuín, me trasladé a San Antonio, Texas, haciéndome acompañar por mi ayudante, Pedro Ángel Mendoza, que entonces se llamaba Pedro Barrera, con el fin de volver a ver a mi hijo Gonzalo, que hacía dos años no veía. Lo localicé por conducto de mi amigo Fernando de la Garza, jefe de los servicios secretos del gobierno mexicano en Estados Unidos, y solicité que el niño me fuera a visitar. Esto se me negó, y entonces tomé providencias para adaptarlo y traérmelo a México. Acompañado de Pedro Ángel Mendoza y conduciéndonos en su automóvil, el propio Fernando de la Garza, caímos en una trampa que nos tendieron marchas y alguaciles y nos agarramos a balazos con ellos. Bajamos de nuestro carro a dispararles cuando los rurales tejanos nos disparaban y le pegué un balazo a una llanta de su patrulla, pues tiraba yo muy bien. Pero por otra calle se nos echó encima otro carro con rangers, también disparándonos. A quienes nosotros también disparábamos, y apenas tuvimos tiempo de subirnos a nuestro carro. Fernando de la Garza y yo, y quedó en tierra Pedro Ángel Mendoza, el que fue agarrado prisionero y conducido a las mazmorras de San Antonio. Yo le dije a de la Garza, pícale para Piedras Negras por el rumbo de Ubalde. Fernando me dijo, no, ahora voy a dejarte el lugar seguro, y me condujo a la casa particular del jefe de la policía en San Antonio, que era su amigo y compadre, y después también fue mi compadre y mi amigo. Me refiero a Mr. Paul Anderson. Con este Anderson, y con el motivo que estoy relatando, me ligó después una muy grande amistad hasta su muerte. Con la ayuda de él, logré la libertad bajo fianza de Pedro Ángel Mendoza y cruzar la frontera por Laredo, acompañado de él y en su propio carro. Después, con la ayuda de mi amigo, el señor embajador Whitney Morrow de Estados Unidos, hice presión ante las autoridades de Estados Unidos para poder recuperar a mi hijo Gonzalo, y cuando el asunto lo tenía ganado, se celebró una transacción y me lo entregaron pacíficamente. Después de esta digresión, continuaré con mi relato. Me fui a entrevistar otra vez con el general Obregón y me dijo, ahora sí ya no es tiempo de que sigas haciendo el muerto. Vete con cedillo y espera acontecimientos. Cuídese mucho, le dije, pues ya ve lo de Orizaba, lo de la bomba de Chapultepec, y ese desfile que quieren hacer en San Luis el próximo septiembre, y las trece letras de su nombre. Arrugó el entrecejo y dijo, ¿qué trece letras son esas? Y yo le contesté, Álvaro Obregón tiene trece letras. ¿Sabe mi general por qué me llamo Gonzalo N. Santos? Pues lo de Santos por tu papá, y lo de Gonzalo porque así te pusieron. Pero lo de la N, no lo sé. Pues se lo voy a referir, le dije. Una vez me hirieron en Chihuahua y andábamos revueltos con los villistas en combate. Salí vivo milagrosamente, y un primo político mío, que era teniente coronel y que era muy supersticioso, me sugirió que me pusiera mi segundo apellido. ¿Y con qué objeto? le pregunté. Y él me contestó, porque Gonzalo Santos tiene trece letras, y si no te agregas algo, te van a matar. Como en aquellos tiempos, muy poca gente en mi tierra se ponía su segundo apellido, y nosotros estábamos muy orgullosos de los Santos, que era una familia muy famosa desde la conquista y la insurgencia, me quedé meditando. Conté las trece letras de mi nombre, Gonzalo Santos, y entonces le dije, de aquí en lo sucesivo me llamaré Gonzalo N. Santos. Y usted, le dije, su nombre, Álvaro Obregón, también tiene trece letras. Francisco Villa también tenía trece letras, y trece letras tenía Doroteo Arango. El general Obregón, que era tan supersticioso como yo, me dijo, qué lástima que esto lo supe tan tarde. Yo no sabía que tenía trece letras en mi nombre. De haberlo sabido, me hubiera agregado una más. Pero ya no es tiempo, y ya no lo era.